Bueno, desde Unidos Organizados estamos organizando charlas desde lo que es la juventud para entrar un poco en tema de lo que es hoy en día la actualidad, los procesos que ocurren hoy en día y está bueno la verdad porque hay diferentes opiniones acerca de los temas que tratamos primero lo que hacemos es ver una pequeña película de 30 minutos, debe durar más o menos donde de ahí se explaya bien lo que es el tema y bueno, a partir de ahí empezamos a debatir y llegar a ciertas conclusiones que en conjunto podemos ir elaborando. ¿Y de qué han hablado hasta ahora? ¿Temas importantes han tratado? Sí, bueno, el jueves pasado hemos hablado sobre el tema del aborto y hoy nos toca el tema de casos de familia. Eso que tiene que ver con temas de violencia también o temas... Sí, más que nada en la realidad que viven los chicos hoy en día al tener familias que son criadas en otro tipo de sociedad, como por ejemplo que hoy está muy adelante el movimiento feminista y por ahí las familias están criadas en otro ámbito que es el movimiento, que es como el machismo entonces por ahí hay cosas que las familias no les permiten hacer a los chicos o por ahí los chicos tienen miedo de contarles a los padres cosas que les están pasando por miedo a que los padres reaccionen de mala manera. ¿Y las próximas charlas de qué van a hacer? Bueno, después tenemos una charla sobre las adicciones y también tenemos charlas sobre drogas la verdad que son charlas muy interesantes y estaría bueno que se empiece a sumar más gente para saber cada vez más. ¿Qué se hacen los jueves a las 19? Los jueves a las 19 horas. Bueno, ¿y cómo son los debates? ¿Hay opiniones encontradas, digamos diversas? Sí, eso es lo bueno porque hay diferentes opiniones, no solamente por ejemplo con el tema del aborto no es que había solamente una opinión, sino que hay varias opiniones y lo cual está bueno porque por ahí podemos llegar a un acuerdo o a una conclusión o también lo que genera el debate es que ciertas personas se vuelvan a informar de cosas que por ahí no sabían.